¿Qué tal amigos de El Insurgente? ¿Cómo están? Soy José Nogal y estamos en la Colonia Centro para platicarles un poco sobre lo que hay que hacer, dónde comer y qué visitar en esta época navideña. Estamos en la plancha del Zócalo de la ciudad, donde la pista de hielo en su quinta edición nos ofrece horas de diversión para patinar con la familia, con los amigos. Y si no sabes patinar, no te preocupes porque los entrenadores e instructores están aquí para ayudarnos. Desciende por dos resbaladillas de nieve. Puedes hacer uso de las 100 donas inflables. Desde este punto, lograrás apreciar el árbol navideño de 70 metros de altura, colocado también en la plancha del Zócalo, así como el alumbrado decorativo navideño instalado en los edificios aledaños. Puedes acudir de lunes a domingo, 9 de la mañana a 9 de la noche. La entrada es libre. La pista estará hasta el 8 de enero. En la calle Peatonal de Madero podrás disfrutar del espectáculo de la nieve artificial. Este evento es gratuito y permanecerá hasta principios de enero. Las nevadas se llevan a cabo de 7 de la tarde a 9 de la noche por periodos de 15 minutos. Después de haber patinado y haber recorrido todo el centro, seguro estás hambriento. Así que estamos en Churrería del Moro, para que termines tu día con un toque dulce. Aquí la Churrería del Moro es un ambiente tradicional, es súper familiar y es un lugar, es un ícono de lo que es el centro histórico. ¿Por qué? Porque ya tenemos a nosotros 81 años aquí. El establecimiento fue fundado en 1975 por el español Francisco de Diarte. Lleva este nombre en honor a un árabe que vendía churros por las calles de España. Aquí podrás disfrutar de uno de los ricos churros acompañados de un delicioso chocolate español, mexicano, francés o suizo. Además, no puedes dejar de probar de los consuelos, que es un sándwich de mini rosca de churro con helado de chocolate, vainilla, fresa, Oreo o helado de li. Aquí como tal se empezó con churro y chocolate simplemente. Sin embargo, pues bueno, lógicamente por cambios climáticos, por querer meter otra variedad de sabores, también se manejó pues lo que era ya meterla malteada, obviamente pues café, café, el café con leche, que en este caso es el lechero, que es el especial, con el extracto y con la leche pues lógicamente entera y demás. Entonces, se mete ahorita el platillo de los consuelos, esa es nuestra novedad. Eso es así como en todo lo que es la parte dulce, nosotros pues nos caracterizamos por esta parte dulce. Sin embargo, pues también como el snack tenemos en la parte de afuera, o la sucursal de aquí del centro, tenemos las tortas de pastor, torta de pierna con mole y los tacos de pastor que también están aquí para que las puedan disfrutar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la colonia centro de nuestra ciudad. Soy José Logal y nos vemos en nuestro siguiente recorrido.